Salsa Sin Seria, con el Negro Andrés en www.salsareo.com Radio and the Internet Mi gente, yo les quiero decir De una experiencia que le pasó a un familiar Mi hermano ha perdido la vida Solo en la calle, sin que nadie lo supiera Consejos no cogió, mensaje no escuchó Y por eso, él no está conmigo Estamos todos heridos con la muerte De mi querido hermano Dios, quítame este dolor Hoy, yo sé que yo no tengo que vivir De esa manera, en la calle perdido Solo por hoy, yo no quiero beber No me quiero endrogar Yo no quiero morir Yo lo que quiero es vivir Nuestros familiares Tanto que han sufrido Su dolor Es incomparable Familia Yo sé que aquí toditos Identifican Con la insanidad Sufrir Nadie quiere más Lo que aquí queremos Es recuperar Y ahora Se ha iluminado mi vida Porque me han dado Otra oportunidad Yo Estoy aprendiendo Cómo vivir Un día a la vez Solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Quiero vivir la vida Con claridad Solo por hoy Yo quisiera Vivir siempre tranquilo Solo por hoy Levantarme y sonreír a la vida Solo por hoy Si así lo hizo el destino Pues que sea así Solo por hoy Gracias a Dios Por dejarme vivir Solo por hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me han dado Otra oportunidad Para vivir Para cantar Para reír Y volver a soñar A mí me han dado Otra oportunidad Para poder, para poder correr por el mundo, si me sale mal, tal vez, ay, que me ha dado otra oportunidad Ay, qué bella es la vida, hoy vivo con claridad, con claridad yo vivo así Amor sin condición 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 Salamaday 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 Soy callejero No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo soy de la calle Y no quiero ir a nadie Ni que me echen pa' mí No quiero en mi corazón Belleza no es para mí Es que no quiero dulce amor Que te enamores de mí Soy callejero Y adorarte no puedo Pues yo soy de la calle Y mi tiempo es sereno Y aunque no puedo negar Que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle Y algún día no regrese Porque soy de la calle No te puedo querer Dime de ti si yo te fui sincero Yo te dije espera Porque soy de la calle No te puedo querer Ahora tú vienes a mí Exigiendo lo que no puedo Que soy de la calle No te puedo querer Porque soy de la calle Porque soy callejero Porque soy de la calle No te puedo querer No te puedo querer Si tú sabes que yo soy callejero No te puedo querer Y como soy de la calle Quiero querer que no puedo No te puedo querer Pero que digan lo que digan Yo fui el primero No te puedo querer Es muy grande mi sufrimiento No te puedo querer Porque nadie sabe lo que yo siento No te puedo querer Pero mi dulce amor No pienses en mí No te puedo querer Soy de la calle Y no voy a cambiar No te puedo querer Porque soy de la calle No te puedo querer Aunque te quiero Aunque te quiero Y no quiero dejarte Tendré que olvidarte Porque soy de la calle No te puedo querer Quisiera jurarte que volveré Pero no sé si regreses Porque soy de la calle No te puedo querer Si no comprenden Si no comprenden mi forma de ser Lo siento por ti mujer Soy de la calle No te puedo querer D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dj Nego Andrés No, no, no No, no, no You don't love me And I know now Cause you left me Baby And I've got no place to know Lo que me dijo Que ya yo no soy rico Lo que me dijo Que ya yo no soy No, no, no I'll do anything you say, girl No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no I'll do anything you say, girl If you ask me If you ask me, baby Al que toma mi ser No lo que me dijo Bailando con mi ritmo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no You don't love me And I know now No, no, no No, no No, no You don't love me And I know now Cause you left me Baby And I've got no place to No lo que me dijo Que ya yo no soy rico No lo que me dijo Que ya yo no soy No me quieres Y ya lo sé No me quieres No me quieres Y ya lo sé No me quieres Y ya lo sé No me quieres No me quieres No me quieres y ya no sé No me quieres y ya no sé No me quieres, no me quieres y ya no sé Siento una voz que me dice Que tú me estás engañando Siento una voz que me dice Que tú me estás engañando Santa, oye te lo dije Santa, no puedes decir Santa, que siempre te he querido Santa, como te quiero yo a ti Santa, oye Santana Santa, Santa Bárbara bendita Santa, ayude a mi vieja cinta Santa, que tiene cosas Santa, eh caballero Santa, aquí no me quedo yo Santa, me voy con mi cuero Santa, con el guaguaco Santa, me voy con el pan que goce Santa, oye el guaguaco Santa, oye cosita buena Santa, oye el otro y gordito ¡Solso, Dios! ¡Solf! Rosa! ¡Solf! ¡Suscríbete! 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 No la pude controlar No hacía más que estar peleando Y la tuve que votar Ahora yo vivo feliz Sin tener preocupación Porque al fin a mi problema Encontré la solución Y si la veo por ahí Le diré con mucha pena Anda, aléjate de mí Porque no quiero problemas Ay, que tú no tienes paciencia No me moleste, no aguanto más Fiera, y no te pude robar Mejor en la indiferencia Oye, tanto cariño que te pudiera No me moleste, no aguanto más No, 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 no No lo supiste apreciar Mejor en la indiferencia Mejor, mejor en la indiferencia No me moleste, no me moleste No me moleste más ¡Arranca! No, no me moleste más Mujer, lo de nosotros se acabó No, no me moleste más Mujer, lo de nosotros se acabó Yo contigo no quiero problemas Quiero que sepa que tus insultos En la calle me dan pena Que no me digas así Cosita linda que me quema Yo contigo no quiero problemas ¡Sí! Que yo contigo no quiero problemas Yo contigo no quiero problemas Que yo contigo no quiero problemas Supe que estaba diciendo Que yo no te merecía Es verdad, yo no merezco Semejante compañía Yo no aguanto más Tu mente perversa Llena de maldad ¡Sí! O sea, de otro que te quiero Que te quiero Tu manera O sea, de otro que te quiero Que te quiero Cual prisionera perpetual Encontré atada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugié en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Te llorabas desesperada El dolor y la amargura De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Terminó la pasadilla Terminó la pasadilla Mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas De amor Que aquello no queda nada Mujer Y olvidaste al carcelero Mujer Que preparó tu escapada Mujer 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 Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscina Espero haberte servido mujer Mujer Y que sea feliz tu vida Mujer Mujer Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Mujer Trampolín de piscina Mujer 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 Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Mujer 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 Pronto se llegará tu fin Me usaste como en voz Trampolín Morata, morir de tu amor, tu herida Quema la pata, quema la pata Quema la pata que eres, morir de tu amor, tu herida Pero hoy, pero hoy, pero hoy, pero hoy yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Ayala! ¡Oh! Tiempo libre, tu amor, tu herida Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Tiempo libre, tu amor, tu herida Me acuerdo, cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Tiempo libre, tu herida Ya, ya no te guardo rencor, ya tu cuenta está saltada Música Aquella última vez, que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú, no valías ni un suspiro Que no sé por qué razón, estuve tanto contigo Si fuiste esmino en mi vida, si fuiste espuma en mi playa Y eres ilusión perdida, que llega y pronto se acaba Y de todo lo que hablamos, me puse a dar bien los cabos Y llegué a la conclusión, que no vales un centavo Que eres tú, lo más barato, que se compra en el mercado Y pensar que yo por ti, no estaba la vida entera Hasta que me convencí, de que eres una cualquiera Que eres manzana podrida, que no se nota por fuera Oye, que a quien le caiga ensayo, que se lo ponga Música Y en la venta del mercado, yo te digo, fuiste tú la más barata Ya no sé tu precio, corazón Te digo adiós, adiós, goodbye, solón, 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 solón Ya no sé tu precio, corazón No te haces la bobita, has corrido un barato Ya no sé tu precio, corazón Música 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 Ya no sé tu precio, corazón A ti no puedas tú, no, no, no Ya no sé tu precio, corazón Pero que mira mamacita, yo te digo, no te brindo perdón, perdón Ya no sé tu precio, corazón Porque llevas tu alma, dedúca en la maldición Ya no sé tu precio, corazón Pero que ya no se lo sé, pero que ya no se lo sé Pero que mira yo se lo sé, pero que ya no sé Ya no sé tu presión, corazón Ya no sé tu presión, corazón Ya no sé tu presión, corazón Y eso lo digo, güiro Ya no sé tu presión, corazón Tú no vales un millón Ya no sé tu presión, corazón Búscate a otro, búscate a otro que baile contigo el sol Ya no sé tu presión, corazón Con son, 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 son del alomel, son del sol Ya no sé tu presión, corazón Ya no sé tu presión, corazón Que sonido tan triste cuando se acaba Música De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará Las tumbas son pa' los muertos Y de muerto no tengo na' Música Cuando yo salteré De esta prisión Que me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Música Ya las tumbas son, crucifixión Monotonía, monotonía, cruel dolor Si sigo aquí, enloqueceré Suelta 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 Música Me tortura, me tortura, me tortura mi corazón Si sigo aquí, enloqueceré Música Ya no sé cuándo pasará Suelta Suelta De la tumba quiero irme No sé cuándo pasará Las tumbas son pa' los muertos Estoy de muertos No tengo na' Música Música Mi jeva me dice a mí Que yo no la trato bien Porque la música me atrae Más que mi casa y que ella Música Si lo trato de explicar Ella me dice Música Y por eso yo le digo Oye mami, pon oído Siento adentro un movimiento Que me hace gozar el son Y como los pollos gozan Lo canto con emoción Música Salsa bien brava te traigo Para que gocen los pollos Mamá, con la rica salsa que traigo Salsa bien brava te traigo Para que gocen los pollos Salsa por quien sigo fiel Música Música Salsa bien brava te traigo Para que gocen los pollos Para que gocen los pollos Música Salsa rica salsa rica salsa Rica salsa que rica mi salsa Oye la rica salsa y te traigo Música 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 Se ha formado un tiqui tiqui Con la palabrita salsa Porque dicen los cubanos Que se rumba, que se echa ya Que se amabó esta changa Que si eso no aguacó O la sabrosa, guaracha Y por esa voto yo Música También dicen los boricuas Que es la plena de su barrio Y que hay bomba en ese plato Y también Ibarrocuatero Y hasta los dominicanos Le han echado a su perengue Caballero de gemiento Ya nos digan el gel en el huenda Música Música Pero mira la salsa que te traigo caballero Música Que se acabe el tiqui tiqui Que no haya mas discusión Que la salsa esta de moda Si eso es lo que importa hoy Música Música Y que te traigo salsa para todo el mundo Música Música Vamos a hacer justicia Y que hacer la aclaración Que en el ámbrico ya vino En el cuero del tambor Música La salsa es un ritmo africano Que la baila todo el mundo Y hace el ritmo de tembano La salsa es un ritmo de tembano La salsa es un ritmo africano Que la baila todo el mundo Y hace el ritmo de tembano Porque la salsa es de todos Y de los distintos los ritmos Y de los distintos los ritmos Interpretale a tu modo Y échale a tu propio sofrito Música Música Que la salsa es un ritmo africano Que la baila todo el mundo Y hace el ritmo de tembano Música 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 Que la salsa es La salsa es un ritmo de tembano Música Música Que la salsa es un ritmo de tembano Y échale a tu propio sofrito Música 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos saludando a los grandes bailaderos de la juventud Las parejas tiran pasos, gracia, belleza y estilo que les saben dar Y las horas se pasan felices bailando el compás De las bandas que tocan la lucha y la salsan a más Y no importa que el mundo camine pa'lante y pa' atrás Lo que falte en esta vida es rumba para amaldizar ¡Sacude la pa' allá! ¡Hala hermano! ¡Venga y mire! ¡Vámonos pa'l bailadero que está por allá! Nos buscamos las muchachas Y con unos tragos de aguardiente vamos a gozar Y las horas se pasan felices bailando el compás De las bandas que tocan la lucha y la salsan a más Y no importa que el mundo camine pa'lante y pa' atrás Lo que falte en esta vida es rumba para amaldizar ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Vámonos pa'l bailadero que está por allá! ¡Ay! 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 ¡Ey! 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 ¡Juegale! ¡Tropeñate, ¿verdad? ¡No! ¡Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya! ¡Está bueno ya, está bueno ya, está bueno ya! Ya conseguiste lo que buscabas, mujer Ya conseguiste lo que buscabas, mujer Déjame vivir en paz Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más Ya te concedí el divorcio, ya no me molestes más Está bueno ya, está bueno ya, déjame ya ¿Qué más quieres tú de mí, nene? ¿Qué más quieres tú de mí? Cariñito de mi vida, mírame ¿Qué más quieres tú de mí? Ya te concedí el divorcio, nene ¿Qué más quieres tú de mí? Déjame vivir en paz ¿Qué más quieres tú de mí? Muchas gracias por ver el día No, 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 no here ¿Qué más quieres tú de mí? Está bueno ya, está bueno ya ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Qué más quieres cariñito tú de mí? ¿Qué más quieres tú de mí? Si me pides un besito para ti ¿Qué más quieres tú de mí? Ya te concedí al divorcio niña ¿Qué más quieres tú de mí? Sangre en mi pecho la herida En mis ojos lágrimas de amor Se marchó la preferida La que le entregue todo mi amor He tratado de olvidarla He bebido hasta emborracharme Y al quemarse mi garganta En cada copa yo veo su cara Vuelve a tu negro querida Vuelve que por ti estoy llorando Yo me quitaré la vida Si tu amor me dejas esperando Vuelve Te necesito amor Vuelve Aquí te esperaré Vuelve Y al mentira te doy Vuelve Si vuelves otra vez Vuelve Y así poder besar Vuelve Tu delicada piel Vuelve 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 No consigo estar Un minuto sin ti La vida sin tu amor No parece existir Ya porque te quiero No soy nada sin ti Vuelve Y juntos recordar Vuelve Toda aquella pasión Vuelve Que bajo aquel palmar Vuelve Disfrutemos los dos El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Sonó, 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 sonó Hasta que amaneció Que placer para mi Olvidarme de ti Sonando mi tambor De nuevo soy feliz Amor sin carnaval Carnaval sin amor Pero que amanecer sin sol Eso es tu corazón Cuando piensas en mí Te dolerá pensar Que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Mamá, que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El carnaval sin amor Amor sin carnaval El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Cuando piensas en mí Te dolerá pensar Que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida Y el tambor Y el tambor fue tu rival El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Los tambores me llaman Me voy con ellos Para poderte olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Pero que fue que me hizo olvidar De tu mal proceder Yo tuve que me hizo olvidar Yo tuve la cara Yo tuve la cara, la cara, la cara, la cara, cara, cara de payaso En amor sin carnaval Y el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Tú no contabas con mi astucia cuando los buscas sonar Tengo mi tambor, no hay que me olvidar Qué placer para mí olvidarme de ti Sonando mi tambor de nuevo soy feliz Tengo mi tambor, no hay que me olvidar Tocando mi tambor soy bueno, también lo soy alentar ¿Quién es la moña? ¡Alemaña! Sonó, 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 sonó y hasta que amaneció Tengo mi tambor, no hay que me olvidar Ausencia, tú me he pensado a poner alivio a mi penar Con tu tambor, no hay que me olvidar Carnaval sin amor, amor sin carnaval Con tu tambor, no hay que me olvidar Yo tuve la cara de mariazo en amor sin carnaval Con tu tambor, no hay que me olvidar Pero que fue que me hizo recordar De tu mal proceder, me tuve que jugar ¡Tormento! Yo robando siento el frío tan intenso de la madrugada y tu no estas Que terrible es despertar y no encontrar tu cuerpo al lado y donde el vino Yo necesito tu calor Tu calido tibio abrigo, de tus besos el rocío Antes que esta soledad Me turba la razón y aumenta este dolor que poco a poco estragos hace en mi Me carma de ansiedad de tan solo pensar que nunca más mujer vendrás a mi Necesito tu calor Este frío me enloquece, me atormenta y me entristece Y sin ti me hace llorar Y sin ti me hace llorar esta horrible soledad ¡Vuelve mujer! Vuelve mujer que me muero por dentro Necesito de tu amor, necesito tu cariño Este frío para mi es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Cada vez que me levanto y miro hacia el otro lado Veo la cama vacía Solo lo que siento es frío Este frío para mi es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro ¡Vuelve mami! ¡Apura! Este frío para mi es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito tu calor Y tu cálido y que no abrigo Todo lo que siento es frío Sin tu amor estoy perdido Este frío para mi es un tormento Oye tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Necesito tu querer Necesito de tu amor Y al no tenerte a mi lado Solo me causas dolor Este frío para mi es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Vuelve mujer, vuelve mujer Antes de que sea muy tarde O encontrarás otro amor en la cama Ocupando tu lugar Este frío para mi es un tormento Vuelve mujer que me muero por dentro Regresa 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 ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde yo estoy? ¿De dónde yo estoy? ¿Para dónde voy? Siempre me pregunto Ay mi Dios Dicen que vengo del polvo Y que al polvo volveré Que estoy viviendo en un mundo Que algún día moriré Y a donde quiera que vaya Siempre solo yo estaré Y en lo que llega a mi muerte Cantando yo viviré A donde quiera que vaya Iré cantando Con mi linda melodía Yo seguiré Seguiré guaracheando A donde quiera que vaya Iré cantando Ay que de dónde vengo La gente La gente Está preguntando A donde quiera que vaya Iré cantando Yo vengo Mira con mi bembe Para que baile rumbera Mira tú ves A donde quiera que vaya Iré cantando Ajá Oye que bonito Y dice así A donde quiera que vaya Iré cantando Iré cantando Iré cantando Una rumba Mi hermano Mi hermano Si no te tumbas A donde quiera que vaya Iré cantando Eh que estoy diciendo Para mi gente Estoy improvisando A donde quiera que vaya Iré cantando Oye lo que estoy diciendo Mi hermano Te estoy llamando A donde quiera que vaya Iré cantando Dime mi vida Dime que pasa En tu cariño En tu cariño Si tú supieras mi vida Cuanto he sufrido No existe nada en el mundo Para comprarte Besos y risas De tu tristeza Dame felicidad Dame felicidad Mi vida Dame felicidad 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 Baila conmigo, baila conmigo este son Dame felicidad Dame felicidad, dame tu calor Dame felicidad Tumba, que tumba, que tumba, tumba, tumba Dame felicidad Báilalo, báilalo, carrito y que sabrosón Dame felicidad Este es mi ritmo, te llamo a ti para gozar Dame felicidad Bongo, que rico y que sabrosón Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Báilalo, báilalo, que rico mi son Dame felicidad Dame felicidad, dame tu calor, dame tu querer Dame felicidad Caballero, como dice este son Pero que rico y que sabrosón Dame felicidad Tumba Dame tu calor Ele, pele, pele, pele Abacuá Ele, pele, pele, pele Abacuá Ele, pele, pele, pele En una rumba Todos los rumberos Decían así Ele, pele, 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 pele En una rumba Esca el futuro Le, pele, 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 pele Los año Yamba, Yambeque Como mueve la cintura mamá Inés Yamba, Yambeque La negra baila a mi Yambeque a coincé Yamba, Yambeque Yambeque, mueve los pies A la bella, a la bella, a la bella ué Negro y blanco se juntaron otra vez Carabanda baila pembé Mi rumba así es africana Te lo repito otra vez Si no me quiere pa' que me llora Si yo me muero en Tala Sonora Tiene la conga Dime tu nombre en el cuero Pequeño Yanny, Pequeño Yanny ¡Suscríbete! 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 A todos los rumberos les tiendo esta invitación Ahora es, llame que rumbero bueno Ahora es, ahora es Suena mi tambor, suena mi bongo Mi llame que sí tiene sabor Ahora es, llame que rumbero bueno Ahora es, ahora es Ay, pero mira, pero mira, pero en tren que caben cien Ahora es, llame que rumbero bueno Ahora es, ahora es Caliente, caliente Mi llame que sí enciende Ahora es, llame que rumbero bueno Ahora es, ahora es Ahora es, llame que rumbero bueno Ahora es, ahora es Ahora es Ahora es Rumbero bueno Ahora es, ahora es Ahora es Y es que me sale del alma esta rica improvisación Goza, rumbero bueno Bomba, bomba Y bombón Ritmo de llamao Nadie trate de apartarme del tambor Llampe que mueve los pies Llampe, llame que Salsa sin sedia Con el negro Andrés En www.salsareo.com Radio And the internet